Buenas noches a todos y a todas, muchísimas gracias por estar en esta videoconferencia de La Vida en Fotos, una edición especial de domingo, donde tenemos un invitado de honor, yo diría de lujo, que es Ramón Mollier-Jensen. Ramón es, para mí, a mi criterio, la invitación fue porque yo creo que, más allá de que tiene unas fotos increíbles, es un experto en fauna, es un experto en nuestra fauna argentina, y las fotografías no solamente nos llenan de pasión el verlas, sino para mí es uno de los grandes, porque la fotografía defiende, cuida nuestra fauna y bueno, me tomé el atrevimiento de un día invitarlo y acá lo tenemos, así que bueno, Ramón, muchas gracias por estar. No, muchas gracias por la invitación y esperemos que salga todo bien, no fue fácil elegir las fotos, pero creo que están buenas las que voy a mostrar, por lo menos. No tengo dudas, a mí me pasó algo increíble, yo dije, bueno, voy a entrar a tu página web para mirar, es interminable, o sea, el material que tenés es interminable y es material de estudio, o sea, vos tenés material que es de estudio, contame si me equivoco. Bueno, lo que pasa es que ese es el problema, que tengo tanto material que la charla la armé ya tres veces, la desarme y la volví a armar, y me resultaba difícil. Cuando yo digo buena no es por fanfarronear, simplemente para darme un poco de tranquilidad, ¿no es cierto? Y respecto al conocimiento, no sé si me estás escuchando. Sí, te he escuchado perfecto. Ah, porque justo te congeló la imagen tuya. Y en realidad siempre fui un apasionado por la observación de las aves nativas, las aves silvestres, y más adelante comencé con la fotografía para poder registrar lo que estaba viendo. Y muchas veces, nosotros que estamos en el tema de las aves, observamos con la guía en la mano, estamos observando una determinada especie, hacemos las anotaciones, que tiene ceja corta, el pico es de esta manera, para después corroborar bien en la guía, y nos encontramos que en la guía hay algunas especies que tienen, por ejemplo, son tres o cuatro muy parecidas, y la diferencia justamente es que tiene la mandíbula amarilla, o que tiene las plumas de los costados de la cola son color más oscuro, y decir, esto no lo vi. Y entonces te queda la duda de cuál era. Entonces empecé a pensar en comprar una cámara, hace muchos años, para poder sacar fotos y después con más tranquilidad certificar lo que estaba viendo, ¿no es cierto? Claro, ahí arranca. Ahí arranca con el tema de las fotos, desde hace muchos años, yo lo escuchaba a Rubén, el fin de semana pasado, cuando comentaba que él hacía un viaje con 40 arroyos de fotos, 50 arroyos de fotos, lo cual me dio una gran envidia, porque nosotros, yo por ejemplo, ahora les voy a mostrar, hace 37 años, yo recorrí el río Uruguay, que no es el Uruguay, es el Uruguay, es el que atraviesa misiones, un poco más cerca del lado de Cataratas, y lo recorrí, yo diría casi 8 o 9 días, antes de que se hiciera la represa, y eso fue hace ya casi 37 años, y se ve, con todo un esfuerzo bárbaro, 8 rollos de fotos de 36, ¿no es cierto? Y este, de los cuales, bueno, no escaneé ninguna, no saqué ninguna, no voy a mostrar ninguna hoy, solo un backstage ahí de la travesía del río, nada más, ¿no? Claro, claro. Y contame, Ramón, a mí me intriga, siempre me intrigó todas las veces que fui a Misiones, ¿no? Porque vos sos de Misiones y todas las colonias, ¿no? De inmigrantes europeos, contame un poco la relación, ¿no? Entre estas colonias y la naturaleza, Misiones es un mundo aparte, es pura flor y fauna, y contame un poquito cómo llegás a descubrir esta pasión, ¿no? Por el tema de las aves, para arrancar. Bueno, yo nací en Misiones, nací en el Dorado, y mi viejo, nacido en Dinamarca, cuando llegó, recaló, después de la Segunda Guerra Mundial a la Argentina, buscó selva y se radicó en el Dorado. Ahí conoció a quien fue mi padrino, William Henry Patrish, un, en ese momento, reconocido ornitólogo, que lamentablemente falleció a temprana edad por el mal de Chagas, y no pudo volcar todos sus estudios que había realizado en la selva. Y este, mi viejo, bueno, se hizo muy amigo de él, y lo recibía todas las veces que iba para el lado del Dorado, para el lado de Puerto Bemberg. Iba a un campamento, se llamaba Campamento, yo ocupo ahí, en el cual yo también estuve, porque tengo fotos de cuando tenía cinco años y estaba en ese campamento, muy famoso y reconocido en el ambiente de la ornitología y la fauna, ¿no? Y, bueno, me transmitieron la pasión, o sea, uno empieza a mamar lo que ve, ¿no es cierto? Y mi viejo era súper apasionado por las aves. Y, bueno, al principio, la vida, cuando empezás a transitarla, bueno, te casás, tenés hijos, tenés otro tipo de ocupaciones, y una vez que terminé esta etapa, ¿no es cierto?, los chicos ya se habían volado, me dediqué pura y exclusivamente como hobby y como pasión empezar a recorrer distintos puntos del país observando y fotografiando aves. Yo no soy de esas personas que se desesperan por sumar una especie más. A mí lo que me encanta es disfrutar el viaje, y si sumo una especie es mucho mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, el dorado... Sí, yo estaba viendo que tu papá se dedicaba puntualmente al tema de las aves, era un experto... No, siempre como aficionado también, ¿eh? Como aficionado también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo recién ahora, hasta hace pocos años, que me estoy dedicando... Como una empresa, ¿no es cierto?, de Safari... Hay un eco ahí. Acá tengo, igualmente tengo mi teléfono de, digamos, backup, acá, ¿sí? Tengo mi teléfono de backup porque a veces tenemos estos problemas. Bueno, ¿me escuchás ahora? Me escucho perfecto. Ah, perfecto, bueno. Y este... Y... Mi pasión por las aves, después se pasó también un poco para el tema de los mamíferos, ¿no es cierto? Yo empecé a viajar a otros lugares, y empecé a toparme con unos bichos impresionantes, y la verdad que, bueno, me empecé a sumar un poco de todo, a la naturaleza toda, digamos. Yo te diría, hasta hace 10 años, que después volví a vivir en misiones, en una reserva de 100 hectáreas, hace ya 8 años, más o menos, estuve 2 años viviendo ahí, y recorriendo por ahí los senderos muchas veces pensaba, el tema de ser tan fanático de las aves y solo mirar para arriba, y estar perdiéndome un montón de cosas... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? A ver, ¿ahora? Ahí escucho bien. Ahora sí. Bueno. Y este... Y me estaba perdiendo un montón de cosas alrededor, me estaba perdiendo, no solamente fauna, también flora, y es un montón de cosas que son interesantes. Yo siempre, ahí decidí bajar un cambio y empezar a disfrutar de la naturaleza en todo lugar que fui. Yo nunca fui con una lista de decir, bueno, yo voy a tal lugar y quiero ver todas estas especies. Yo nunca armé una lista. Yo veía las que veía. Obviamente, a veces elegís un destino para ver determinada especie, ¿no es cierto? Eso sí pasa. Impresionante. El tema del, digamos, yagureté, o sea, yo no he conocido muchos fotógrafos que han fotografiado la cantidad de yagureté que pudiste obtener vos, y contanos un poco, así, ¿no? Ir directo al grano. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta al momento de, cuando alguien quiere dedicarse a la fotografía de fauna? Obviamente, primero, arrancando por la pasión, ¿sí? Por la pasión, por la fauna. ¿Qué es lo primero que es necesario decirle a los que les gusta esta actividad de fotografía de fauna? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bueno, primero, tomarlo con mucha tranquilidad. Estar aguantando un poco las emociones y las exclamaciones, por ejemplo. Lo más importante y fundamental es el silencio y el movimiento muy lento como para no estar alterando el medio ni asustando a lo que uno va fotografiando, ¿cierto? Muchas veces ocurre que si vos vas con un grupo, vos vas despacio, pero siempre hay alguien que lo ve, se emociona y pega un grito, señala y dice, ahí, listo, se terminó el avistaje y la fotografía para todo el grupo. O sea, que en realidad, lo que hay que hacer es tomarlo con mucha tranquilidad. O cuando más tranquilo estás y si estás caminando por un sendero de la selva y no ves nada, lo mejor es quedarse quieto, sentarse, encontrar un tronco, lo que sea, relajarse y solo van a empezar a aparecer los sonidos, los movimientos propios de la selva. Eso lo tengo como experiencia y es un lugar muy difícil de ver porque escuchas muchos sonidos, pero son difíciles de ver las aves y ahora vamos a ver a través de la fotografía el colorido de las aves y es increíble que vos ves un pájaro totalmente naranja y amarillo que parece una llama y no la ves y estás hablando del monte que es verde y marrón. Sí, bueno, ahí es el tema de la paciencia, ¿no? Ahí es, sobre todo, lo más importante es el tema de la paciencia. Es decir, estaba esperando que me digas eso, porque uno es que se te nota como una persona muy tranquila, con mucha paciencia y lo que es fauna y, bueno, es lo más importante ante todo es la paciencia y quería que lo escuchen porque van a ver material increíble, van a decir, ah, yo también lo puedo sacar y la paciencia es como el pescador, el tipo que va a pescar y, bueno, te hago una pregunta, el Dorado es un lugar que estuve, Jardín América también, en el Dorado fui a dar unos cursos para Fotorolley hace muchos años, todas las fotos que vamos a ver son todas de esa zona puntual o la mayoría de las fotos de aves son las que vamos a ver son de misiones o también hay fotos de otras provincias. No, hay de todas las cosas. Hay de todas las cosas. Hay de todas las cosas, sí. Perfecto. Bueno, sí, de hecho, le decía, de hecho, también mirando un poco y buscando lo que hacía, Ramón vi que tenía fotos muy, muy recientes de la Patagonia. Sí, también. Es un lugar que he ido muy poco y yo te diría que fui solamente en dos oportunidades a Ushuaia, a Tierra del Fuego, digamos, y después estuve un tiempo en Puerto Madryn, recorriendo toda esa zona, península. Me falta recorrer toda la Patagonia, que sí, me han comentado que es realmente hermoso. Yo soy más bien un bicho de la selva, viste, siempre agarré para el norte, siempre para el norte, lo que es Yunga, lo que es este monte y mucho ahora a Brasil voy al Mato Grosso, por eso hoy Jonas decía que tenía muchas fotos de diferentes tipos de fotografías del tigre americano, pero es porque yo fui nueve veces, o sea, y este año se me cortaron cuatro viajes que están anotados para el 2021, y así como lo vi el primer día, el último viaje, el primer avistaje del Yaguareté, emociona enormemente como si fuera la primera vez. No es que vos te acostumbras y que te relajás, no, es seguir tirándole fotos y que la gente que esté con vos pueda sacar muy buenas fotos y que nadie se quede con las ganas de nada, ¿no es cierto? Ese es el tema. Bueno, si quieren empezamos a hablar ya con las fotos en pantalla, podemos compartir así. Te comparto. Sí, sí, compartimos y vamos viendo el material que es increíble. A mí, yo cuando lo vi me pasó esto que me superó, ¿no? Que me superó es, no hace falta, o sea, no es algo del fotógrafo, nada más. Esto es de alguien que sabe mucho y lo noté porque, nada, había una experiencia en el, entonces, de un material que me pareció increíble. Así que, bueno, ahora vamos a ver el material y nos vas a ir contando un poquito, ¿no? Yo había preparado este para la previa, pero la previa ya la pasamos, así que esto lo vamos a pasar a ver rápidamente. Bueno, ya de paso, si querés tirar, ya que estamos con esto, porque acá se les cae la baba a todo, cuando ven este teléfono que tiene. Bueno, sí, es lo que tengo. Fue una... Hay muchas preguntas relacionadas con la técnica. Bueno, en ese aspecto he pasado por un montón de cámaras y lentes y la verdad que creo que hoy estoy bien armadito y cómodo, después de tanta experiencia. Este lente, enorme y súper pesado, la verdad que fue un sueño que yo tenía y tenerlo fue muy lindo. Pero así como ven ahí, yo me acuerdo que este día a mí me encanta sacar fotos de aves en vuelo. Pasa un martín pescador, le hice todo un paneo, la máquina seteada para bichos en vuelo, este con seguimiento, un alcervo, le hice una ráfaga, pero yo describí una parábola con la cámara, pero el martín pescador no, siguió recto y así que saqué un par de fotos, era súper pesado. El lente pesaba 7 kilos y medio y era únicamente para trípode o monopié. O sea, para lo que a mí me gusta, en la fotografía de naturaleza, no va. No, pero te iba a preguntar, pues lo tenés en la mano. Sí, bueno, también era un poquito más joven. Pero de todas maneras, este lente, yo lo amaba porque tenía un buquete, tenía una definición tremenda. Porque hay que decirlo, los equipos ayudan también mucho. Si bien es una herramienta para que el fotógrafo se exprese, es mi opinión, ¿no es cierto? Para mí tiene que ver. Pero justamente hoy hablaba del viaje de Ushuaia, el primer viaje de Ushuaia, que fui en el, bueno, hace unos años atrás. Y este, no podía llevar este lente, porque este lente tenía que ir adentro, pesaba esos kilos que yo te decía y era enorme y en todo, con todo mi equipo fotográfico, porque uno al principio lleva absolutamente todo, todo. Una mochila enorme con todo lo que tenemos por las dudas. Y después, y si no, nos alcanza una mochilita más chica con más cositas. Y como yo tenía un 400 fijo, pero un 5.6, este era un 2.8. Y yo tenía un 5.6 y opté por dejar este lente en mi casa y viajé con el otro. Y cuando volví, volví con fotos que me conformaron, con fotos que me encantaron. Entonces, este, bueno, lo terminé vendiendo, digamos. ¿No es cierto? No sé si querían hacer alguna pregunta o... No, 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 yo también, porque también uso Canon, a mí me pasa que por ahí tengo objetivos largos, más cortos y tengo una gama importante. Y sin embargo, siempre me quedo utilizando lo más, a mí me, tengo etapas, ¿no? Pero yo también entiendo lo que me decís. Me pasó con un 85, tengo un 85, 1.2, y no lo puedo dudar. Que no, 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 que hay algo en su velocidad, en su peso, en sus... Y por ahí agarro el 50, 1.4. Y ahí, pero ¿cómo vas a comparar? Y bueno, cada uno se enamora también de esos lentes, del peso. Que te entiendo perfectamente, Ramón. Y bueno, y yo con el tiempo logré lo que hoy me siento súper cómodo. Lentes no tan pesados y mucho más versátiles. Esto no nos olvidemos que es un lente fijo. Es un 400 milímetros fijo. Entonces, está eliminado también. Es muy bueno para pájaros, pero también el pájaro a veces te paraba a 3 metros. O bueno, peor todavía. Ahora con el tema de los mamíferos es peor, porque es un tamaño mucho más grande, que también se paran... O los encontrás cerca, porque estás en una canoa. Y bueno, terminás sacando de la foto la cabeza nada más. Y entonces, bueno, no todo se luce. ¿Y no usás a veces dos cámaras? Siempre llevo dos cámaras. Perfecto. ¿Con lente medial, con un tele largo y un tele intermedio generalmente? Mira, yo ahora... Mira, te paso. Sigo. Este es el viaje que yo hice hace ya 37 años. En el río Uruguay, o en el arroyo Uruguay, que atraviesa la selva de Misiones, ¿no? Acá vamos... Tenía correderas, piedras, había que caminarlo mucho, bueno. Pero acá yo ya estaba súper apasionado por las aves y llevaba una cámara que era una práctica 1000 y un lente en foligor de 400 milímetros. Me acuerdo, no era F16, ¿viste? Un tema así, ¿no? Y estas son las cámaras que hoy son las que llevo. Y llevo otro cuerpo más, que es una 7D, con el lente 100 de macro, por las dudas. Capaz que jamás ni lo uso. ¿Este se ve el puntero o sí? Perdón, se dejó de ver la... Hay alguien que está compartiendo otra pantalla. Si pueden moderarlo para volver a la pantalla de Ramón. Ramón, sí. Yo estoy escuchando todo. Yo veo la pantalla, no sé si ustedes ven la de Ramón. Ahora vemos la tuya, dejó de compartir el... No, no, no sé si la pantalla de Ramón. Bueno, ahora lo compartí de vuelta porque alguien metió mano ahí, así que de vuelta podré presentar ahora, Ramón, y presentar como existe. Un momento. Sí, sí. No es fácil para mí, ¿eh? No, no, pero está impecable. A ver. Ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está compartido. ¿Lo estoy compartiendo o no? No, no, estás vos en la pantalla, Ramón. A ver acá. Ah, 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 ok, ok, ok. Ahí entendí. Ahora sí. Arranco de vuelta. ¿Está bien? Está impecable, eh, impecable. Voy con una ventana. ¿Caí? A ver, cargáles un poquito. Por ahora no está. Ahora sí. Ahora sí. Y le pido al resto que tengan cuidado de no tocar a donde dice presentar ahora. No toque el resto porque eso es solamente para Ramón, ¿sí? Así que bueno. Seguimos. Estamos, se ve impecable. Ya pagaré la deuda, que no, por favor, no me interrumpa. No, no, es un chico. Bueno. Acá se ve el puntero. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno. Esta es una 7D Mark II. Todas las cámaras tienen el recorte este de 1.6. Nos saco con full frame. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Eso es para aprovechar la distancia focal. Aprovechar la distancia focal. Tengo una full frame que no la uso, que es una 1D Mark II N, me parece, o S, no sé cuál de las dos, pero ya es bien. Igual es una máquina coser, es espectacular, todavía, pero vieja. Y este lente es un 100-402. Canon con este lente logró una versatilidad increíble, una velocidad tremenda que supera ampliamente al 100-401. Y la verdad es que... Perdón, perdón. Alguien compartió pantalla. Alguien está compartiendo. Adriana Alcorta, por lo que vi, está compartiendo pantalla. Sí. Bueno, lo mismo. Yo después, ahora compartimos una vez más, y después cualquier cosita, nada, tengan cuidado de vuelta con eso, si no los tenemos que bloquear. Así que, bueno, dale, presentamos una vez más, Ramón, que... Creo que se puede anular la presentación de pantalla de otro. Vamos con eso. ¿Ahí lo están viendo ahora? Sí, sí. Perfecto. Bueno, el lente del 100-402, este realmente es fantástico, y además tiene una función de full, que vamos a ver en la foto más adelante, que vos podés sacar a una distancia de 45 centímetros. Y este, y la verdad es increíble en estos lentes largos, este es un 100-400 de Canon, y este es una cámara que compré hace poco, que es una 90D, y este lente es un Sigma 150-600. Y la verdad es que me funciona muy bien, y esos 200 más en pajaritos chicos, ayudan un montón. La verdad es que estoy muy conforme con estos equipos, y estos normalmente son dos equipos que yo llevo cuando salgo de viaje. Ya no llevo más ni lentilla, ni toda la cantidad de cosas que llevaba, directamente llevo una mochila con esto para sacar de fauna, ¿no es cierto? Y este, y bueno, esto pasó, me siento realmente muy cómodo, soy súper versátil, este tengo 100 milímetros como mínimo, y este tengo 150 como mínimo. ¿El de 150? ¿Qué apertura tiene? ¿5 o 6? Sí, 5 o 6. Perfecto. 5 o 6, o... Sí, creo que es 5 o 6. Y este... Pero no en todo su rango, ¿eh? Creo que tiene 6,3 en 600, ¿eh? Y... Pero... Es un lentazo, la verdad que me recontra sorprendió, me sorprendió muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Este es más rápido, y más preciso en algo demasiado rápido, digamos, ¿viste? Pero si yo salgo a fotografiar un día o una tarde, por ejemplo acá en las sierras, y llevo un solo equipo. Llevo un solo equipo que ahora lo armé con este cuerpo y este lente, y con eso me divierto. Bueno, paso. Bueno, paso. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Los cabezales que tenés en la foto anterior, el Sigma es un cabezal de video fluido, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿Y el otro? El otro es una porquería que no lo uso normalmente, quedó acá en la foto. Estoy usando un gimbal ahora. Pero esto realmente nunca funcionó, porque se vence, se vence. Es de Manfrotto. Ah, me llamo a la cámara. Es el joven. Es el joven. Viste que hay uno que es de costado, que también lo tenía, y lo vendí, y ese era mejor. Pero este, la verdad que para cámaras grandes, se cae, se vence, la verdad que no es bueno. Muchas gracias, disculpa, ¿eh? No, pero... Bueno, y voy a mostrar primero los pájaros, que fue mi pasión de toda la vida. Y este es un carpintero arcoiris, que saqué en millones, en San Sebastián de la Selva. Y este, en un día de llovina, ¿se ve bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Y acá, este es un tucán. Todas estas fotos están sacadas con el 100-400. El Sigma, no lo tengo desde hace mucho, y cuando encuentre uno con el Sigma, les aviso. Perfecto. Contanos un poco, Ramón, ya, quien sabe, adelantándome algo que nos ibas a contar, pero respecto a la técnica que utilizás, respecto a los enfoques, respecto al tipo de... Los ISOs que utilizás, contanos un poco. Bueno, yo tengo en las dos cámaras tres preseteos. El último, que es cuando vos girás la ruedita y haces tope, ese es para vuelo, porque cuando yo me doy cuenta que el ave está por volar, yo automáticamente giro esa ruedita y yo ya lo tengo presenteado para vuelo. Eso es, el ISO y la profundidad de campo, todo eso y la velocidad, yo ya lo pruebo ese día y lo seteo de acuerdo a lo que tengo ese día. Y entonces, después tengo otro que es para foco puntual, que por ejemplo, hacer un foco en la cara y adentro al monte, digamos, una cosa así, y ya lo tengo preparado con un ISO más alto. Ok, lo vas preparando a medida que te vas en contacto con las distintas situaciones. Sí, sí, porque es distinto, pero yo casi toda una vida de fotografía usé estrictamente el manual, estrictamente manual, 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 absolutamente en todo, y ahora me estoy sintiendo bastante cómodo con otro seteo que tengo, que es el AV. ¿No es cierto? Y la verdad que, como no lo uso para el vuelo, entonces no se me va a ese fondo clarito, ¿no es cierto? Que yo tendría que estar corrigiendo. Yo ya no tengo el presenteado del vuelo, es otra forma, ¿no? Otro tipo de dominación. Para contarles un poco, para los que no tengan Canon, el modo AB es el modo S de Nikon y el modo S de Sony, ¿no? Creo que sí. Sí. Que sería prioridad... La prioridad al obturador. Exactamente, prioridad al obturador. Bueno, esta foto es de un comedero. De todas maneras, este tucán no era de los más mansos, entonces cuando está la gente en el horario que se le da comida en ese comedero, son muy ariscos y aparecen muy esporádicamente, si hay otras especies un poco más mansas y qué sé yo, pero cuando uno... Aprovechás la oportunidad, cuando se fueron todos, te quedás sentadito, esperando, siempre hay un rezagado que aparece y vos estás sentado, totalmente inmóvil, sos parte del escenario y el bicho ni se preocupa, se pone cerca y lográs este tipo de fotos. Y este es uno de los pocos pájaros que yo les... Me encanta sacarle de espalda y que no se le vea la cabeza, porque la verdad que no son fotos que yo edito o publico, pero este picaflor realmente es una maravilla, es el picaflor cometa macho, que tiene unos colores que ahora yo los veo muy claritos acá en esta computadora. Y Ramón, perdón, esta foto es impresionante, el pájaro y la foto, es impresionante, esto es una obra de arte, es como la posición, es como una cruz, es impresionante. Esta foto la saqué caminando en San Luis, en el campo de mi hermana, hasta a fin de año creo que era, y ahí estaba con el Sigma 150-600 con 600 milímetros, lo vi libando en esta flor de cardo, que es un... Esto es exótico, pero bueno, quedó lindo, y me fui arrimando y asegurando algunas fotos, todo, hasta que dejó que me acercara bastante, y logré esta foto. Y la verdad que me encanta, porque creo que debe ser una de las pocas especies que rinden cuando están totalmente de espalda, de frente creo que no lucen tan bien. Mira. Bueno. Este es un pichón de Urutau, el que está a punto de abandonar el nido, y bueno, no es un nido, es un poste en el cual los adultos ponen un huevo en un hueco sin absolutamente nada, lo calzan en un hueco donde calza el huevo, tienen un solo huevo, nace un solo pichón, y yo hice todo el seguimiento de esta pareja, y tardó casi tres meses en irse, en volar, o sea que realmente estos bichos deben ser muy longevos, porque crían un solo pichón por año, y tarda muchísimo en que se vaya, ¿no es cierto? Este lo saqué con un lente 100 de macro, macro de Canon, ¿no? El lente 100, no sé si lo conocen. Sí, sí, se quita. Muy se quita. Bueno, y después, ya hace unos cuatro o cinco años atrás, me empecé a apasionar por estos bichos que realmente son increíbles, y muchos me preguntan cómo hago para tenerlo a mi mismo nivel, digamos, el punto de vista, ¿no es cierto? de este animal. ¿Están viendo la foto? Sí. Estamos en silencio porque no lo podemos creer. Es impresionante. Porque acá estamos en una lancha, y en una época seca, donde cuando hay agua, acá realmente tenés el agua, esto lo tapa directamente, ves las raíces que están totalmente desnudas, y entonces nosotros estamos navegando relativamente cerca, y nos ignora. Y acá es donde uno puede realmente, hay una controversia, muchos dicen que el fotógrafo o el turista molesta a la naturaleza y a estos bichos en su hábitat. Y yo pienso exactamente que es todo lo contrario. Porque en este lugar, donde van fotógrafos y turistas de todo el mundo, es una forma de protegerlos, porque hay tantos lentes y tantos binoculares y tantos movimientos que el cazador furtivo ni se anima a entrar. Entonces, si uno no tuviera, igual que hay una reserva argentina, yo he sido encargado de una reserva privada, el área más grande de conservación de la provincia de Entre Ríos, y recorriéndola con las cámaras, y cuanto más gente va con la foto, son menos los cazadores furtivos. Al principio veía mucho, yo veía mucho, se sacaban muchas fotos de cazadores furtivos dentro de la reserva. Y con el tiempo se van corriendo, van a otro lugar. Enganchando un poco, Ramón, con ese tema, vi que también, bueno, algunas veces, en algunas entrevistas, hablaste sobre la venta ilegal. No, no de esto, no creo que ninguno vaya a tener en la casa alguno de estos, pero sí los pájaros, ¿no es cierto? Hay mucha venta ilegal. Sí, pero por suerte, por suerte la gente ha creado conciencia en ese aspecto, y yo creo que hay cada vez menos pájaros enjaulados, se ve muchísimo menos. Hace 20, 25 años atrás, era algo muy común. sábado y domingo era salir con las jaulitas, las bicicletas, y ir a cazar pajaritos, y era medio como lo hacía el abuelo, lo hacía el padre, y por qué no lo voy a hacer yo. Y felizmente, con este tema de la fotografía, con este tema de que todo el mundo pudo comprar su cámara, registrarlo, conocerlo, y publicarlo en diferentes redes, cuando vos lo publicas y lo mostrás, generás conciencia, y en cierta manera estás educando. Cuando vos generás eso, la gente entiende que es mucho más lindo tenerlos sueltos, y para mí, ha cambiado muchísimo en ese aspecto. Pero, lamentablemente, todavía existe, y en el tema del tráfico, de bichos, nativos, realmente, en el mundo, es bastante terrible, en algunos países. No quiero ni decir ni qué país, ni nada, porque la verdad que no lo conozco, pero, he visto miles de documentales. Pero, acá en la Argentina, sí, algunos, he visto procedimientos, y todavía siguen, hay que cuidarse, yo he estado con gente recorriendo la zona de Ceiba, cuando yo vivía en Buenos Aires, ahora estoy viviendo en Villagena Belgrano, en Córdoba, pero vivía en Buenos Aires, y nos íbamos los fines de semana a Ceibas, y nos encontrábamos con cazadores de pájaro. Pero, el que le gusta la naturaleza, y el que le encanta esto, y la fotografía, ya no se calla la boca, no solo nos bajábamos, y nos encarábamos a los otros tipos. Le decían, mira, esto lo que está haciendo es, no se puede hacer, y ya llamamos a las autoridades, a la armenía, a quien sea, los tipos, no, 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 se guardaban todo, y se iban, y bueno, y eso es una forma también, de cuidar la naturaleza, y la conservación, recorriendo y generando esto, ¿no? Sí, sin duda, y aparte, supongo que debe haber muchas especies de estas, que son, que están en peligro de extinción. Sí, hay mucho. ¿Te contaron de esta foto en particular, que nos dejó a todos, ahí estamos como mirando, ¿no? Esta foto, es la única que tengo en un cuadro grande, que creo que la vieron ahí de fondo, de atrás de las cámaras, porque la verdad que me encantó, me impactó, este es un macho viejo, que en los dos últimos años que fui, no lo vi, y, súper nadador, totalmente maltrecho, acá ves la cicatriz en la nariz, tiene la mejilla cortada, este macho, según me contó un documentalista de Brasil, estamos hablando mucho con este tema, este macho estuvo, en su momento fue el líder, y fue desplazado, por otro que después voy a mostrar más adelante, y van cambiando todos los años, igual hay una gran población, y se superponen muchísimo, el territorio de uno y otro, nosotros estamos en una lancha, muy despacito, y bueno, y la diferencia, es que uno le saca fotos, saca fotos, y está nadando para allá, mira hacia la costa, porque está buscando algún jacaré, porque se alimenta fundamentalmente de jacaré, y de carpincho, el tipo está cazando, y en un momento dado, me mira a la cámara, y eso es donde uno tiene que estar atento, para poder sacarle la foto, impresionante, ¿se escuchó? Sí, esto, ¿a dónde, digamos, puntualmente, esto es, digamos, Misiones o Brasil? No, Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso del Norte, perfecto, en Misiones, tenemos, en Misiones, hay en, en, Salta, en, en las yungas, hablan que quedan 250 individuos, ojalá, que podamos ayudar a protegerlo, porque la verdad que estos sí que son, son, este, animales que debemos protegerlo, y, y cuidarlo muchísimo, no sé si tendremos la oportunidad alguna vez, de generar esto, y que generaría muchos ingresos, para la protección de este animal, porque esta zona donde, donde nosotros vamos, generan ingresos millonarios, y, un alto porcentaje va para los estudios, estudios de protección de, del, del, del yaguareté, ¿no? Bueno, lo paso, ah, bueno, acá, este, eh, un macho, que, lo veíamos que venía nadando, y habíamos visto este pequeño carpincho, eh, escondiéndose, y, estábamos todos ahí esperando, que ocurriera, a ver si lo podía cazar, y, bueno, vimos la escena, saltó adentro de un pastizal alto, de, de esto acá, que había, como un telón acá de pasto, saltó adentro, escuchábamos unos chillidos, y, y después se le escapó, y acá lo atrapa, y, y después nos dio una pena bárbaro, porque era chiquito, y nos quedó, medio como, entre, qué bueno que lo vimos cazar, pero, pero qué pena que, que, que el, el carpincho era, medio bebé, ¿no? Este, este macho estaba, en ese momento, con dificultad para caminar, estaba medio rengo, en alguna pelea, y, y en cierta manera, uno, se conforma con decir, bueno, por lo menos, se va a alimentar, y se va, se va a curarlo, ¿se escuchó así? Sí, sí, perfecto. Y acá, es donde lo agarra, y se lo lleva, fíjense lo que, el tamaño de este animal, tiene un peso tremendo, ¿no? Y, este, y uno, el sacaré, también tiene el mismo, bueno, esta es la naturaleza misma, si alguno no tiene que luchar, uno no tiene que hinchar para nadie, es la sensación que a uno le produce, nada más. La famosa supervivencia. Claro, es este mismo animal, este es, en meses más adelante, y este, también un macho, que también tuvo, un reinado bastante corto, que fue que se lo sacó, al viejito, de la foto de hoy. Pero, uno lo voy a caminar así, porque, porque nadan muchísimo, nada muchísimo, y cuando llegan a una playa, se suben, caminan, y se vuelven a, a meter en el agua, y nada, se sienten mucho más cómodos, nadando, que caminando por el, por el costado, buscando, su alimento. Bueno, no, no, no quise poner, todas las fotos del jaguarete, no terminamos más, si tenemos un par acá, acá vimos una escena, de, un encuentro, de, de dos animales, esta era una hembra, que estaba descansando, tranquilamente, aparece el macho, con intenciones de, de molestarla, y ella no, no tenía ningún interés. Y bueno, y uno logra, este tipo de imágenes, tiene unos dientes, impresionantes. Ramón, es una pregunta, que muchos se la deben hacer, y de paso, les cuento, que el que tiene preguntas para hacer, acá veo que hay preguntas, siempre pongan con mayúscula, pregunta, hagan la pregunta, que después la buscamos, y empezamos a responder, las preguntas, ¿no te da, a veces, como miedo, de que el animal, se acerque a vos, ¿qué hay con ese mito, del miedo al ataque, ¿no? del, del animal, hacia el fotógrafo? No, nosotros siempre estamos en el agua, yo acá, acá estamos en el agua, de todas maneras, en esta escena, justamente, estábamos con la, de las lanchas, estaban atracadas a la costa, lo cual, pero nosotros no somos un alimento, para, para el yaguareté, es muy difícil, yo creo que sería casi imposible, que ataque a un ser humano, a no ser que se siente acorralado, lo mismo pasa con el puma, la gente tiene miedo, porque son animales, muy grandes, feroces, pero, eh, yo he observado, un detalle, por ejemplo, de, cuando uno está, esperando, a, uno de estos animales, que está descansando, vamos a suponer, que está descansando, acá en la playa, y no hace nada más, que mover un poco las orejas, porque se espantan los tábanos, y qué sé yo, por ahí levanta un poco la cabeza, la vuelve a bajar, y uno, a veces se queda, los que tienen, o tenemos paciencia, una hora, esperando a ver qué va a hacer, porque estamos adelante, de un animal imponente, entonces, en un momento, se va a levantar, va a caminar, o va a nadar, y uno lo sigue, con cierto, cierta distancia, para ver, para sacar más fotos de tipo, en movimiento, ¿no es cierto? Ramón, aprovecho acá, alguna pregunta, que hace, CSC Esquedio, hablando de cómo, organizar los viajes, y yo te agrego, cómo te llevas con la meteorología, para este tipo de cosas. Bueno, es muy, es muy, muy, clarito, con el tema, de, de esta zona, en esta zona, tenés, seis meses, que no llueven, y seis meses, lluviosos, entonces, la temporada, de, de estos bichos, es en la época seca, que, que puede llover un día, porque, a mí me pasó, a mí me preguntaron, llevo, capa de lluvia, y yo, le digo, si no llueve, cómo me va a llevar, fuimos y llovió, me queríamos ir, llovió todo un día, y este, y ahora uno tiene que, nunca tiene que decir, este, asegurar nada, el que quiera llevar capa de lluvia, que llueve, pero normalmente no llueve, hace calor, y este, y uno se puede, se tiene que manejar, en esa temporada, igual que en, en África, que yo nunca fui a África, pero, conozco que hay, meses, de lluvia, que no se puede ir, que es muy difícil, y meses, de sequía, que es el momento ideal, para transitar. Perfecto, y, y decime, con, con respecto a la logística, de los viajes, este, bueno, es Brasil, es Brasil, es Brasil, Brasil tiene todo, así que, yo el primer viaje, lo hice desde acá, en una, Traffic, en el año 95, así que imagínate, fue toda una aventura increíble, como, era como, no sé, desde Buenos Aires, 4.500 kilómetros, hasta llegar allá, unas rutas atestadas, de camiones, y la verdad que, fue tremendo, pero bueno, fue una aventura, impresionante, que no, uno la tiene guardada, siempre, ¿no? Muy bueno, y, te reitero alguna pregunta, porque están, algunos preguntando, se quedaron un poco, con la, con la duda, respecto a los, a los parámetros, que utilizás, sobre todo, para, para, para los pájaros, me parece que es más, este, más interesante, este, que los jaguaretes, que quien sabe, son, seteos más convencionales, ¿no? Pero, este, acá, por ejemplo, pregunta, bueno, dice, desconocido, aclarar los parámetros, para movimientos, y focales, los dos settings, que mencionó, que lleva allá, programados, no sé si querés volver a, Sí, bueno, de, eso va a depender del día, la, la luz que tenemos en el día, todo, trato de no superar el ISO 1000, en, los parámetros de vuelo, busco un, un parámetro, que me dé una velocidad, que no baje de, de uno sobre mil, y este, y después, si el ISO, tiene que ser un poquitito más alto, bueno, hoy las cámaras, hay cámaras que, soportan muy bien, el ruido, claro, y te permiten hacer ese tipo de fotografía, ¿cierto? y, últimamente estoy, si el, si, para AVE en vuelo, no, me voy a 6,3, 5,6, como es que hablen del punto dulce, el lente, lo que sea, yo priorizo, la entrada de luz, y para que sea, para que tener más velocidad, estos bichos se mueven, no es un paisaje, no es, no es un árbol, no es una flor, entonces, este, o una mariposa posada, y, y vos tenés que tratar de congelarlo, con velocidad, o con flash, flash, es un poco complicado, yo voy a mostrar algunas fotos, pero vamos medio, vamos medio lento con las fotos, pero, hay una foto que tiene un flash, que, hay que, que, si quieres sacar una buena foto, en la selva, lo tenés que usar, y lo puedes llegar a modificar el color, es un flash de relleno, ¿no es cierto?, es un flash que no molesta tampoco, este, te modifica un poco, porque hay plumas que, que, como que te satinan el color, ¿no? Claro, claro, y, este, y cuando el pájaro está cerca, el, la, 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 la abertura es un F8, más o menos, F8. Bueno, buenísimo, Ramón, bueno, y este, bueno, acá está entrando, como lo podemos ver en el agua, bueno, acá seguimos, con otro, bichito, que estaba absolutamente inmóvil, este, yo ya caré muy chico, muy chico, y, a mí lo que me llamó la atención, que, no sé si alcanzan a ver acá, un grupo de arañas, ¿lo ven? Sí, está perfecto, acá, y acá tiene, ves, un, conectado, y acá tiene, conectado también, yo lo tengo filmado, esta secuencia, después me puse a filmarlo, caminando una arañita por acá, bueno, no le saqué fotos, quedó enregistrada la, la filmación, me pareció, llamativo, interesante, esto, con, muy baja velocidad, la saqué con, este, a ver si, información del archivo, acá está, uno en 160, tenía, 5 la, la apertura, y, 3200 de ISO, sin flash, y, el, el lente, que era el 100-400, lo tenía en 278 milímetros, bueno, impecable, es una foto, de un jacare, que casó una palometa, y por supuesto, que hay varias fotos, de estas, algunas salieron, cuando se, lo está, masticando, sale toda movida, y que se yo, bueno, uno, elige, yo siempre recomiendo, por más que, por más que hay muchos, que dicen, no, yo no saco en ráfaga, porque la ráfaga, que dice yo, viste, porque son, muchos maestros, este, yo recomiendo, que si vos pagás un viaje, y el viaje, te sale caro, vos tenés semejante escena, este, tenés que tirarle, las ráfagas, y, yo, con eso, digamos, coincido, acá hay muchos estudiantes, yo coincido, plenamente, con todo lo que vos decís, Ramón, y hay dos cosas, que es muy importante, antes estaba el mito, del manual, y manual, y manual, hoy, la tecnología, y los japoneses, se encargaron, de la prioridad, de apertura, o la prioridad, de velocidad, sean buenas, entonces, no está mal, usar uno, de los dos automatismos, y las ráfagas, por supuesto, estos viajes, yo que me dediqué, muchos años, a fotografía, de viajes, antes, no había ráfaga, porque no tenías, los motores, tan rápidos, como ahora, la ráfaga, la fundamental, y úsenlos, sáquense los mitos, y escuchen al que sabe, y Ramón, está diciendo algo, que es muy importante, hoy, hoy las máquinas, las máquinas que tengo yo, sacan 10 fotos por segundo, también, no tenés que, tampoco, apretar el obstinador, y sacar 30 fotos juntas, porque si, si en ese momento, estás haciendo el foco mal, tenés 30 fotos malas, o sea, largar, volver a enfocar, hacer un par de ráfagas, porque, yo creo que vos tenés que aprovechar, este viaje, aprovechar el tiempo, traer muchísimas fotos, y después vas a trabajar muchísimo, para elegir cuál es la que te gusta, pero, aquel que, camina, pensando en que va a sacar dos fotos, y que va a sacar 15 minutos a la tarde, y 15 minutos al amanecer, porque es su mejor luz, todo eso, yo, yo no me la creo, y este, cada uno que haga lo que quiera, yo no lo hago, yo saco fotos, constantemente, y este, después hay fotos que no sirven, claro, por la luz dura, o lo que sea, pero, yo creo que este viaje, estos viajes hay que aprovecharlos, acá tenemos, a un yacaré, no sé si alcanzan a ver, qué es lo que está comiendo, un chancho salvaje, te voy a decir un jabalito, las patitas, sí, exactamente, eso, las patas, la cola, que ya no hay más un resorte, nosotros veníamos en un camión, en un, en una camioneta safari, digamos, y cruzamos una piara de chanchos, y seguidamente llegamos a un charco, y donde, afuera del charco estaba este yacaré enorme, masticándose uno de estos cerditos, y no vi la escena de cuando lo atrapó, pero sí cuando, cuando estaba en este momento, ¿no es cierto? Uno, uno, enseguida, piensa que se arrimaron a tomar agua, en época seca hay pocos charcos, y hace mucho calor, y entonces, y en esos charcos, los reyes del lugar son estos, estos bichos, yacaré, bueno, este es en un sendero, caminando, vimos un grupo de monos, este es un mono caíbayo, y justo, en unas ramas acá de, de una palmera, se agarra y me mira como, como curioso y sorprendido, ¿no? Estos son, estos son, estos en Formosa, estos son monitos de noche, el miniquiná, es una especie, es nocturna, parece, son crepusculares, digamos, muy poca luz, y este, bueno, hay que levantar el ISO, yo en este, hace mucho, no tenía, las máquinas de antes, viste, que no te, no te aguantaban con el ruido, se ve bien, ¿no es cierto? todavía me dicen, ¿no? se ve impecable, y de paso, este, yo les comento, ¿sí? que, digamos, Ramón, digamos, él tiene una agencia, que se llama Tangara Tour, fotográfico, decime si, está bien, donde él se dedica a hacer estos viajes, estos de los safaris, lleva, es su, de a otro abajo, así que, nada, ojalá algún día podamos hacer algo en conjunto, con Motivarte, con un viaje de estos, sería espectacular, si no, yo me sumo, a uno de viaje que haga, porque me vuelvo loco con esto, me tengo que dar un gusto en la vida, así que bueno, este será un, armamos un Pantanal el año que viene, no hay ningún problema, tengo cuatro fechas reservadas, así que, no hay problema, espectacular, bueno, seguimos, este es, este es un, un mono tití, Zahui, le dicen, macho enojado, y bueno, y la particularidad, tiene la cola larísima, viste, entonces, este, no podés hacer mucha aproximación, porque cortás el bicho, siempre andan en grupitos, es un macho adulto, y, y tiene su prole, bueno, estos son, estos emisiones, el frutero overo, bueno, esto, es también emisiones, el gallito overo, así, medio insignificante, como se ve, que parece como una ratona, lo que sea, es un bicho, muy poco visto, y, y muy escuchado, y, la verdad que me costó, mucho tiempo, conseguir, verlo, y poder sacarle una foto, esto, 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 cuando yo vivía en misiones, ahora, hace ocho años atrás, entonces, tenía mucho tiempo, mucha oportunidad, de estar sentado, estudiar el bicho, y, este, cuál era su recorrido, y, la verdad que, son, son, son bastante automáticos, cuando van y vuelven, eligen, muchas veces, la misma ramita, donde se posan, dos segundos, y siguen viaje, ¿Esto tiene flash? Decime, en esta, claro, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Tiene flash? ¿Eso lo preguntás? Sí, sí, era lo que te queríamos preguntar, y acá también pregunta, Eduardo Sebal. Sí, esto, esto tiene un flash, es, te diría imposible, sacarle sin flash, tendríamos que estar con unos hisos aquí, chiquísimos, congelarlo así, y está sin flash. Este está sin flash, adentro de la selva, y se nota, se nota el ruido, no sé si alcanzar a observar, pero también tiene una velocidad muy baja, y fue a mano alzada, de la tanda que saqué, no sé, no es que recuperas todas, pero este es un chiquitito, es un fantasmita, porque, estás caminando, y te aparece a, tres metros, y te quedan mirando así, y debe medir, no sé, siete centímetros, ocho centímetros, en total, se llama pico chato enano, ven el pico acá, bien chatito, y este, un bicho celuático, está sin flash, ¿por qué? últimamente, en los dos últimos años, o tres, ponele, capaz que más, a Pantanal también, voy sin flash, he empezado a sacar sin flash, con las cámaras, que te perdonan, bastante el ruido, con ISOs altos, antes, no sé si, yo en las que hablaste, de que tenés Canon, no sé, si tienen la 7D, la 7D, me pareció siempre una cámara, extraordinaria, pero, sí, le ponías un ISO, un ISO 400, y ya te hacía un ruido insoportable, y eso es una, ahora la gente está mejorando, pero, va todo mejorando, o sea, no es por ahí todavía como Sony, Sony tiene esa, han ganado mucho espacio, con el tema del ruido, pero bueno, si no estás acostumbrado a, cuando toda la vida trabajaste con Canon, es muy difícil salir de Canon, pero cada vez va mejorando mejor, o sea, el ruido cada vez está más controlado, ¿no? En Canon también. Claro, en Canon también, sí, cada vez más controlado, y este, bueno, yo arranqué con, con una XTI, digamos, hasta ahora, he pasado por mi mano, un montón de cámaras. Una rebel. Sí, pero bueno, y todavía encuentro lindas fotos, porque además, además le había calzado un 70, 300 de Sigma, porque muchos me preguntan a mí, ¿con qué puedo empezar? Y bueno, y están con un Bridge, que también es linda la foto del Bridge, hay que estar medio cerca, que se yo, hay que empezar. Y yo digo, bueno, puedes empezar, tanto en Nikon, como en Canon, también en Sony, no lo conozco, pero Nikon y Canon, una cámara, que no esté en, que no sea caro, que esté en alto nivel, puedes empezar también, con este tipo de, que no están, no son más XTI, creo que se llaman T2i, o T, van por el T6i, no sé, y en Nikon, creo que es 3200, algo así, una cámara, que puede ser, este, accesible, y le calzas un Sigma 70-300, que barato, y sacas unas fotos bárbaras, y hay que empezar con eso, o se puede empezar con eso, el que pueda, que empiece con, mayor cantidad de, de focal, y todo eso, ¿no es cierto? Hablo para, hablo para naturaleza, eh, lo digo con conocimiento de causa, ¿por qué? Porque yo hoy, todavía reviso algunas carpetas, desde hace, no sé, cuántos años atrás, y este, y, hay fotos que saqué con ese equipo, que me gustan, entonces, este, bueno, es el último, Ramón, es que, si tienen que elegir, entre cámara y objetivos, lentes, elijan siempre lentes, y por ahí no arrancar con lentes tan caros, porque, si no se le va a pasar, diablo la vida, diciendo, bueno, el día que tenga estos lentes increíbles, arranco, y en realidad, hay que arrancar con, desde abajo, y de a poquito, ir mejorando, ¿no? Pero está muy bien lo que está diciendo, Ramón, es de, es de mucha humildad eso, y coincido, tienen los Tamron, los Sigma, los Vivitar, un montón de marca, este, y no se trata de comprar, la mejor cámara del mundo, pueden comprar un modelo básico, con lentes, que no hace falta que sean originales, y arrancar, siempre hablando, en naturaleza y todo, así que me pareció genial, el aporte que hiciste recente. Bueno, bueno, me coincido completamente. Este es un, un, un bicho selvático también, se llama Tangara Alcalde, de Misiones, y un sonido muy particular, un macho. La verdad que me costó, tengo muy pocas fotos de, de este, bueno, rescate esta, que está comiendo un fruto de, de un, no sé bien qué será esto, pero me parece que es como un pequeño cactus, ¿no? Bueno, seguimos con los mamíferos, este es un, también un mono caiballo, este, alimentándose. Entonces, leí por ahí, Ramón, que viste, algunas especies, este, muy, muy raras de ser vistas en Argentina. Bueno, yo, yo encontré una nueva especie para la Argentina, que se incorporó, se incorporó en la, en la lista de la bifauna argentina, pero no es una especie que no existía en el mundo. Existían países vecinos, un poco alejados, pero no estaba en la Argentina, y yo en el año 2006, este, con el tema este de sacar fotos, sacar fotos, un día le saco una foto, y la verdad que no, me llamó la atención, no sabía, no lo podía identificar, pregunto a, a gente que había viajado a otras partes, dice, me pregunté, ¿de dónde lo sacaste? Y, le comenté, acá en, en Misiones, y ellos lo habían visto en Venezuela, en Perú, en el centro de Brasil, digamos, por ejemplo, en Pantanal está, y, y este, después se empezó a seguir, se vio con más, frecuencia, y se incorpora para, para la bifauna. Y después, junto con Bernabé López Lanús, soy coautor, de haber encontrado otra especie, en, 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 en un, estuvimos trabajando una semana, haciendo un relevamiento de fauna, y, lo escuchamos y lo grabamos, y, es, la becasina gigante. No le pude sacar fotos, pero estaba, muy claro la vocalización, yo lo tengo grabado, y, este, y también se incorpora. Tampoco estaba muy lejos, digamos, estaba en Paraguay, pero, no existía en la Argentina, ¿no? y, no sé si era eso que me estabas preguntando, y también, yo tengo algo al respecto. Yo tengo fotos de, lo que se podría llamar pájaros difíciles, las especies raras, o especies difíciles. lo que pasa es que, esas fotos no son, de excelente calidad. Entonces, cuando, tengo muchísimas, fotos publicadas en libros, en publicaciones, para, para, la difusión de, del conocimiento de la fauna, y, y muchas veces, se acuerdan de mí, cuando necesitan algo, digo, pero, ¿por qué no me piden alguna otra más, también, un poquito más linda, si me luzco un poco, y no tener que atar con, con estos bichos, que no son tan buenos, ¿no? Por lo menos en calidad. Y, este, eso porque viví mucho, en, mucho tiempo en misiones, y ahí es donde, donde los encontrás. En este caso, son dos machos de mono carayá, que les saqué en corrientes. Bueno, esto es, un aliligucú, con sus dos pichones, ¿lo ven? Sí, sí, es extraordinario. ¿Me, me, me, me escuchan, sí? Sí, 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 es extraordinario, se ve perfecto. Bueno, y esta es otra, otra anécdota que yo siempre quise, siempre, eh, hace ya un montón de años atrás, estaba en esta reserva, que yo les comentaba, en la reserva del Potrero, en Entre Ríos, y ahí estuve trabajando, cuatro años como encargado de la reserva, y en, en la casa que, que yo vivía ahí, pues vivía ahí en el campo, estaba durmiendo, donde como a las doce de la noche, los escucho cantar, vocalizar, y me agarró una locura, así que fue vestirme rapidísimo, iba a buscar todo el equipo, y salir corriendo, hasta que los encontré, y le saqué esta foto, esta foto, lógicamente es con flash. Este es el, el Niakurutu, es el búho más grande que tenemos, y mide más o menos unos 50 centímetros, es un bichazo, a mí me encanta. Bueno, y este es el bailarín naranja, que yo les comentaba, el bailarín naranja, estos son muy chiquititos, pero fíjense, los colores que tienen, y tan difíciles poder ubicarlos en la selva. Este es el bailarín azul, que normalmente los ubica, por la vocalización, cuando cantan ya, lo saben por donde están, y tenés que recontra concentrarte, para poder verlos, porque así como, lo ven con este colorido, son difíciles de ver. Bueno, esta es la nutria gigante, o lobo gargantilla, extinto en la Argentina, ahora hay un proyecto, entre ríos, lo que era CLT, que trajeron un macho y una hembra, y están tratando de reintroducirlos nuevamente en la Argentina, y esto por supuesto es en el Pantanal. Viven en familias, de hasta nueve individuos, donde están el casal principal, padre y la madre, y después siguen las distintas tandas de la cría, cuando los más grandes, las son muy grandes, son expulsados de grupos familiares, y así siguen, salen a cazar juntos, y es impresionante, impresionante verlos cazar, se sumergen, y no hay vez, que salgan sin un pescado, en este caso se está comiendo, no sé si alcanzan a ver acá, es una vieja del agua, ya le comió la trompa, pero el bicho todavía está vivo, pero bueno, como dijimos, la naturaleza es enorme, y se lo comen, se lo comen todo, espina, aleta, hueso, no queda absolutamente nada. Acá Alejandro de Lía pregunta, si se puede acceder a la reserva de Entre Ríos, obviamente imagino que no en este momento, pero estoy desvinculado con la reserva, debería comunicarse, creo que están haciendo, claro, no ahora, pero hay visitas, debería comunicarse con el potrero, y hacen una salida, ese sonido de WhatsApp no es mío, y acá bueno, seguimos con él, pero fíjese, las manos, ¿no es cierto?, de este bicho es increíble, miren la dentadura que tiene, muelen absolutamente todo, ¿se escucha? Sí, es impresionante la imagen, esta es fuertísima, esta sí, bueno, y este, y este es un jote real, de los jotes, por supuesto que es el más lindo, es este, realmente poder verlo cerca, y poder sacarle una foto, y, da una enorme, enorme satisfacción, y te, es como que decís, te salvó el día, o te hizo el día, o, bueno, tenés una cara de felicidad, desde el momento, este, hasta que te vas a dormir, la verdad que, es un bichazo tremendo, este, es, un jote, cabeza colorada, lo saqué en, en millones, bueno, seguimos con los mamíferos, estos carpinchos, los saqué en la traspantanera, donde no hay muchos jaguaretes, hay, pero no hay, tanta cantidad, y entonces están acá, en el solcito, súper relajados, la familia, no así ocurre, con esta especie, en, en el, en el reino, del, del tigre, están así, vos lo ves así, permanentemente, en alerta, permanentemente, están, este, alerta, digamos, porque, este, es la, es la comida del jaguarete, ¿no? Acá también, sí, para preguntarte algo que seguramente, en algún momento surge, con, con respecto al cuidado del equipo, y este, protecciones, este, ¿cómo, cómo te mueves con ese tema? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque yo, en uno de los viajes, cometí un error tremendo, y este, que me costó caro, y por eso compré el Sigma, y, por comodidad, yo lo ponía en el piso, de la lancha, y en momentos, cuando, se recibe, por ahí, por señas, o qué sé yo, se sabe, de algún bicho cerca, se imprime velocidad, y vos venís, en esas, esas lanchas de aluminio, que vibran, y yo, dejaba mi equipo, abajo de, en los pies, y el, el lente, se me, se desarmó, te digo, y entonces, lo que hay que hacer, es llevar una mochila, donde va calzado, perfectamente, el equipo, cuando uno, no lo tiene en la mano, eso, es el, el cuidado, que vos tenés que tener, los golpes, y, este, ahora, tengo los equipos, perfectamente, funcionando, muy bien, ¿no? Pero, la verdad que, en un viaje, que te ocurra eso, y todavía te faltan, cuatro días, este, te querés matar, los equipos, el cuidado, que hay que tener, es la caída, digamos, los golpes, las vibraciones, más, más tal vez, que la limpieza, sí, no, la limpieza, el problema, que la limpieza, el problema, son los lentes, los lentes, que tienen el zoom, claro, antes, si se largó a llovinar, no hay que, entrarlo al zoom, inmediatamente, porque tenés, dos, tres gotitas de agua, ahí, hay que secarlo inmediatamente, y no hay que lo secar, si lo metes, y antes de, de meterlo, hay que limpiarlo, hay que tratar de limpiarlo, de todas maneras, no te salvajas de que se ensucien, este, pero son, la verdad que son, lentes súper, súper, este, fieles, por ahí ves alguna, una mota de polvo, o algo, y, no interfiere en la foto. Este, Ramón, tengo, dos preguntas que seguramente van a, van a estar en algún momento, ya me adelanto, una es, este, si en algún momento, cuando querés atraer algún ave, o algún animal, ponen alguna comida, alguna fruta, algo, para decir, bueno, tienen que venir, o, 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 en general esperás que vengan, los animales por su cuenta. bueno, está bien, también buena pregunta, porque tengo, más adelante lo que pasa que, estamos, este, muy entretenidos con esto, hay varios tipos de fotografía de naturaleza, o de pájaros, no de naturaleza, y una de las fotos, para las aves, es justamente, tener un comedero, en algún lugar, muchas posadas, y muchos lodges, los tienen, porque, atraen a los, a los pájaros, y el, y el, el turista, eh, los ve, se, 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 saca fotos con cámaras, o con celulares, o con lo que sea, pero, los tiene ahí cerquitas, y los podés disfrutar. Por ejemplo, yo, acá en mi casa, tengo una galería, y tengo un cerco, que está a, a tres metros y medio, cuatro metros, tres metros y medio, y yo pongo, todos los días, una media naranja, una media manzana, y tengo pájaros, todos los días, ya no le saco más fotos, ya le saqué tantas fotos, pero, es una forma, eh, muy divertido, en el principio, cuando, lográs, y lográs una foto excelente, porque, elegís el fondo, entonces tenés un fondo desenfocado, a ver, voy a buscar alguna, este, ahora voy a seguir respondiendo a esa, en esta, están viendo ustedes, que son dos, Urutau, ¿no es cierto? sobre un palo, difícil de ver, bueno, este es el pico, y la cabeza de uno, y este es el ojo, y este es el, la cabeza del otro, y el ojo, están enfrentados, y está la cola, y está la cola, porque parecía un búho, parecía un búho, en realidad, son dos, es genial, son dos pájaros, y acá está el resultado, la madre, y el hijo, ¿no es cierto? Adoptan, adoptan esta posición, todo el día, y vos ves que tienen, parece que tuvieran el ojo cerrado, pero tienen el ojo abierto, están ahí, te están pispiando de, pero la verdad que, son, el rey del mimetismo, eligen el tronco, de su mismo color, bueno, esto es, un, un papil, y, con esto tengo una anécdota, también muy interesante, yo quería verlo, y, y un amigo, en Misiones, Emilio White, sabía donde, donde estaban, y fuimos a una canoa, hicimos una espera, como de siete horas, en la margen del frente, lo escuchaba, cuando estaba en el barrio, comiendo barro, y acá se nota, se nota, todo el manchado de barro, hasta que en un momento salió, y se vino, como para el lado de la canoa, en esta, fue una emoción, la verdad que fue tremendo, ver semejante bicho, venir encima de uno, bueno, voy a, voy a buscar, alguna foto, de posadero, a ver, no me acuerdo, dónde están, ah, igual, esto, es todo impresionante, este, y generalmente, cuando haces un viaje, cuando tienes fotos en el lugar, ¿cuántos días te vas? ¿cuánto, cuánto tiempo es el que necesitas, para lograr, buenos resultados? Es salir un viernes a la noche, y volver el otro domingo a la noche, toda la semana, con, o sea, nueve, diez días, perfecto, y este, ahí sacás, esta foto, es una foto de posadero, es una foto de posadero, y en el primer viaje, uno de los que fue con nosotros, se llevó unos fondos, unos fondos, no me acuerdo de qué material era, y siempre veíamos que este arasarí, que es una especie de tucán, se paraba en este lugar, y, y colgó atrás, este fondo naranja, y justo, posó y le saqué esta foto, y esta es una foto de posadero, es una foto que puede salir muy linda, muy llamativa, todo, a mí, particularmente a mí, me resulta muy aburrido, a mí me gusta como un registro, yo voy a un posadero, le saco como un registro, un tucán, una determinada especie, y después me encanta salir a, de cacería fotográfica, bueno, este es una cacería fotográfica, este bicho es, un, tiene leyendas, leyendas, es este, es mítico, es el Yasi Yateré, este, después si lo quieren googlear, qué sé yo, ponen Yasi, o Yasi Yateré, y van a, van a empezar a, a leer, las leyendas de la selva, de este, de este bicho, es súper enigmático, esto por ejemplo, no es de posadero, esto estamos en un, en una canoa, bueno, ahí ya me paré otra vez con las fotos, y pasé un montón, pero, ¿va muy bien o, qué te parece Jonas? No, no, perfecto, bueno, este, este bicho, por ejemplo, por eso muchas veces, vos salís a sacar fotos, pero tenés que conocer un poco, y, y vos sabés que, esta especie, que no la tenemos en Argentina, tiene un vuelo, un color, en el vuelo, que es espectacular, entonces tenés que estar muy, muy atento, para cuando vuela, sacarle la foto, y, y poder sacarle todo este despliegue, de, 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 colores en las alas. Yo como, solamente veo mi pantalla, no sé si, si se está viendo, y me están escuchando. Sí, te escuchamos perfecto, y se ve, perfecto. Lo que te puedo decir, es que, en general, cuando se, suman tantas personas, se van como de algo bajando, y acá, no se están bajando, es decir, tuvimos el pico máximo, fue de 151 personas, y estamos en 146, quiere decir que el interés, es enorme. me alegro mucho. Y este es, el martín pescador enano, recién, se ha visto en la Argentina, y ahora, este, a principio de año, y, y hace poco, escuché de unos reportes, de que lo vieron, en los esteros de Libera. Muy, muy, muy escaso, es mucho, más chiquito, que el martín pescador chico. Si ustedes miran las patitas de acá, las uñitas, realmente chiquito, este, este, bicho, el día que le saqué esta foto, también fue, fue, mi día, y me fui a dormir, súper feliz, pero por supuesto, antes me tomé un par de cerveza, para festejar, realmente, es una especie, espectacular, para mí, para muchos no le dice nada. Este, este es un martín pescador, grande, hembra, un momento que pescó, este es un martín pescador mediano, también, pescado, este es un martín pescador, grande, macho, que está en un puente, de la traspantanera, y bueno, se le fue la mano, un poco con el tamaño del pescado, porque esta es una pequeña tararira, y después, pero igual, se lo comen, y esto es una, una anaconda, amarilla, o sucurí, en Brasil, son enormes, pero no es la anaconda verde, del Amazonas, no hay confundencia, acá la tenemos, en tamaño completo, y podemos ver, que algo comió, lo ven acá el tamaño, como aumenta el, si se ve, si se ve, se ve, el engrosamiento, si, tengo miedo, que se corte, yo tengo 4 megas, acá, toda la potencia, que hay en la villa, acá Ramón, Héctor Pedemonte, dice que, pasaste una foto, de un ave grande, en vuelo, con un bicho, entre las patas, quien sabe, la tenés, perdón, la desproligidad, esto es un tucán, en vuelo, este es otro tucán, un tucán pico verde, esto lo saqué en Misiones, ahora esa es la ruta, porque también hay, también hay que tener en cuenta, que nosotros tenemos, que yo le llamo, el parque nacional, de las banquinas, porque vos venís en una ruta, y no hay que, desaprovecharlo, por día de, con mucha prudencia, no es cierto, de estar mirando, algunos bichos, este es otro tucán, pasó justo, justo por encima mío, este es un, pecaril aviado, también lo saqué en Misiones, en el parque provincial Forster, esta es la misma especie, en el Pantanal, nosotros estamos estacionados, y pasa muy nervioso, levantó todas las crines, este decís, bueno, no está en vuelo, este está posado en un poste, y está, había cazado una culebra, este debe ser, este de acá, claro, ¿qué tiene? este es, nosotros lo tenemos, en la Argentina, es la hembra del caracolero, y en la Argentina, le sacamos fotos con el caracol, y todo, cuando lo caza, y, me encantó esta foto, porque, en Brasil, este se llama, Gaviao, Gaviao, Cangrejero, no es Cangrejero, pero no me va a salir el nombre, Caramullero, o algo así, y justo lo saco allá, con un cangrejo, se armó la rosca, pero, la foto se ve perfectamente, y es una maravilla, ¿la ven? bueno, y bueno, y este es un, un esparbero, es un, una rapaz, increíblemente, cazadora, parece, parece una ardilla, creo que hay alguien, con el micrófono abierto, Sí, es Marinari Graciela, Marinari, por favor, ahí, ahí está, Marinari, habría que bajar el mic, Mustiálo. Ay, perdón. No hay problema, gracias. Perdón. Vamos, Graciela, vamos, Graciela, apagáse el micrófono, querido. Un besito, un besito, es una, eh, conocida mía, de infancia. Espectacular. De venado, de venado tuerto. Divina. Y, bueno, este es un, un, un esparvero, como decía, es un, un bicho, súper cazador, la verdad que, se mete en, entre los árboles, entre las ramas, y se va metiendo, parece una ardilla, y acá había cazado una paloma, que es una paloma manchada. Bueno, pero yo creo que ya volvimos, bueno, y este bicho, que tuvo un fondo malísimo, pero no tuve otra opción, y es, eh, muy difícil, sacarlo posado, eh, y lo saqué en misiones. Es el, el, el águila viuda, tiene unas garras, impresionante. Hay muy pocas fotos, de este bicho posado. Y este es un oco colorado, que tiene su presa, tiene, esto es una espada. Y acá tenés, la, la misma especie, con, con otro tipo de, de pescado, ¿no? Bueno, ahí volvimos. Disculpen la, la desproligidad, pero volví, porque había pasado todo esto medio rápido, porque quería mostrarle, las fotos de los comederos. Estábamos acá, estábamos acá. Este, es posible sacar esta foto, hay que tener paciencia. Habíamos pasado un poquito más, estábamos con la anaconda. Esta es otra colebra, del otro lado, de enfrente, de esta imagen, había un yaguareté, este, sentado en la arena. Y yo escuché que alguien gritó, cobra, cobra, me doy vuelta y lo veo, y ese no, es larguísimo. Y le tiré un par de fotos, y este, bueno, y lo divertido de esto, lo divertido de esto, es sacarle con la lengua afuera. Entonces, voy a tener que estar esperando ahí, y estar como, haciéndole foco en la cara, en el ojo, en la cara, y cuando saca la lengua, ahí tirar la ráfaga, ¿no? Bueno, estos son los rayadores, este es sin flash, y este es con flash, en la misma, mismo lugar, en la misma pasada, tenían como un circuito, y este, bueno, este la editeo, y la encontré hoy, me gustó lo que me, tampoco es una gran foto, pero me divirtió, el hecho de que estaba el yacaré, este acá abajo, y quedó en el reflejo del rayador, estos pájaros, que tienen este pico, asimétrico, van con este más largo, sumergido, hacen esta raya, por eso se llama rayador, y cuando, tocan, un, algo, un pececito, automáticamente, cierran el otro pico, y lo atrapan, ¿se escucha? No, se escucha, pero, te soy sincero, porque yo lo conozco a la audiencia, y es como, podemos creer, hay otro, existe otro mundo, y lo estás mostrando otro mundo, es decir, esto es el mundo que no, no estamos acostumbrados a ver, y es increíble, como vos, me alegro, la verdad que me alegro mucho, me alegro mucho, y este, y este, Ramón, absolutamente tu pasión, bueno, gracias, este, este, lógicamente, lo saqué dentro de un height, en misiones, estas especies, que no es una especie difícil, se llama pollo a la negra, venían a comer, en frente de la posada, entonces me armé, más adelante, si llegamos, se lo voy a mostrar, me armé algo muy casero, muy casero, para poder arrimarme, y poder sacarle el producto, y este, bueno, un poco de actividad, también en ese momento, de saque de este hornero, siempre me gustó esta foto, por el fondo, no es nada artificial, esto, es bien, eh, natural, y el hornero, es bastante manso, es el ave nacional, y, no estoy tirado de panza, con el equipo, y este, y salió esta foto, esto es un, una corzuela parda, un contraluz, esto es una pareja, de corzuela, muy mansito, en, esto en Brasil, bueno, y esto es, el yabirú, que nosotros tenemos en Argentina, tenés en el norte de Corrientes, en Formosa, en Chaco, y, esta, esta especie, es la cigüeña más grande, que tenemos, realmente es hermosa, y acá le hice un, una aproximación, estaba muy cerquita, en la costa, una vez que atracamos, con, con una lancha, acá se debe ver, en el espejo del ojo, y veía como, lo estaban, atormentando, estos tabanitos, y, estos tabanos, eh, también, por ahí, nos molestan a nosotros, y el, el mejor, lo mejor que podemos usar, con esto, para, para, evitarlos, es el, voy a, total, acá podemos decir, marca, ¿no? El ojo, pero, el que viene en el tarrito, así le tirás con la lata, porque la verdad que esto, le tirás con el líquido, con el oro, pasa nada, tampoco estoy haciendo muy buena propaganda, para el viaje, ¿no? pero, es, es poco el tiempo. Esa anterior, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, en un momento, hice así, miré, parecía como una, tiene que ser una mezcla de, de ave, con cabeza de bebé de elefante, ¿no? Es muy misterioso, es este, es este. Sí, 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 pero dije, ah, impresionante toda la foto, pero esta es genial. Bueno, esto te lo da, ese lente, que yo te decía, el 100-400, que vos podés sacar desde 45 centímetros, y, y la verdad que se te transforma, un, un zoom, de la gran 7, en un macro, capaz. Bueno, esta es otra, otra especie que, hay muy pocos registros, en la Argentina, y es, se llama Garza Azul. Yo, para ti, hago una artística, ¿viste? Porque yo soy bastante, malo en ese aspecto. Son todas fotos más documentales, yo soy más documentalista, que, no se nota, Ramón. Y esta es el vuelo, de este bicho, y bueno, y después, hablando del conocimiento, de cuando uno conoce las aves, cuando vos lo sabés así, que están un poquito mojaditos, porque esto, estos nadan, y pescan, y, y tienen un, un cuello muy largo, es el, no es el vigo, es la ninga, y cuando, y cuando, nadan con el, tres cuartas partes del cuerpo, bajo del agua, y no tienen, la, esta grasitud, en las, en las plumas, y las tienen que secar. Entonces, si uno tiene un poco de paciencia, y esperás, acá está alerta, por nuestra presencia, pero cuando, cuando te incorporás, el bicho sabe que vos no vas a hacer nada, entonces, tienes la oportunidad de sacar, esta foto, que es cuando abren las alas, para secarse, y es una foto un poquito más linda, que la anterior, ¿no es cierto? No sé si están de acuerdo, pero bueno, por lo menos, es lo que a mí me parece. Sí, Ramón, te pregunto, aprovechando acá, que la Juárez pregunta, este, ¿so de editar mucho las fotos? ¿Cómo, cómo te llevas con, con la postproducción? Bueno, esa es un, una pregunta, muy buena, porque, no creen, que el, que Photoshop, es una mala palabra, y no es así, nunca, vas a dejar, una foto bien, si no está, eh, bien sacada, digamos, si la foto está movida, o la foto, eh, está quemada, o está muy oscura, la perdiste, o trepidada, o lo que sea, no hay forma de arreglarlo, él no hace magia, el Photoshop no es mágico, entonces, si te sirve, porque como sacamos en RAW, y RAW es el negativo, corregime, vos que tenés escuela, es el negativo del digital, y entonces, hay que, hay que trabajarlo y editarlo, yo, edito, todas, mis fotos, no te subo, una foto cruda, pero, porque me encanta, y no tengo apuro, o sea, si yo saco una foto, de un bicho tremendo, le saco, con el celular, a la pantalla, a la cámara, la subo a la red, y digo, ah, acabo de ver este bicho, y a veces tiene más, eh, comentario, que cuando la edito, diez puntos, y la vuelvo a subir, y ya, viste, perdió el encanto, pero la verdad que sí, eh, de hecho, de hecho, este, antiguamente, también se editaban las fotos, no, no, con la potencia de hoy, pero, claro, no con tantos parámetros, y valores, y, y, hoy, viste, los programas, cada vez más, te traen cada vez más herramientas, que, bueno, pero, es porque a mí, realmente, me encanta, editar la foto, y soy, en ese aspecto, bastante, jeringa, y no, 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 no es, no es porque yo quiera, mostrar una foto, mejor foto, nada, simplemente, hagámoslo, la mejora, claro, hoy, hoy vi un, un posteo, de alguien, un poco, nadie es, ni nada, pero, no era de acá, me parece, eh, dos retratos, o sea, digamos, un retrato, dos fotos, antes y después, y él, pone, ocho horas de trabajo, si vos la mirás, un poco, eh, rápidamente, tiene una pequeña variación, una cosa con la otra, pero, realmente, tiene un trabajo espectacular, y, bueno, y, trabajo ocho horas, y me parece perfecto, a mí me parece espectacular, bueno, este es, este bicho, es el Aguará Guasú, es, un cánido, que nosotros tenemos en la Argentina, y es un bicho altísimo, las patas largas, acá mucho no se ve, porque está metido en el pastizal, y realmente es increíble, gente, siempre lo quise ver, y, eh, en octubre del año pasado, viajé a, a Brasil con un amigo, este, Gabriel Villoc, a recorrer los parques nacionales, para incorporarlos en la agenda de, de, Tangará Tour Fotográfico, y, y en uno de esos parques, vimos tres, y estaban tan, así, como los ves, bajamos a caminar al, al, al lado, no al lado, pero a 25 metros, 30 metros, tranquilamente, sin, molestarlo, y sin que se incomode, y la verdad que sí, es, es espectacular, es espectacular, tiene el paso a amblar, gente, camina así, ven la pata de atrás, y la mano de atrás, digamos, del otro lado, creo que, izquierdo, pata izquierda, mano izquierda, digamos, camina, lo doy para el mismo lado, creo que, creo que, la hiena también, no sé, hay, hay muchas especies que lo hacen, pero este, es llamativo, porque camina, de este modo, pero acá se alcanza a ver, las patas más largas, ¿no es cierto? Sí, sí, absolutamente, bueno, esta es una foto, que saqué, en Entre Ríos, es un, un zorrito, este, tampoco, no tiene mucha producción, porque saqué, venía recorriendo, distinta parte, de la reserva, y paso, y lo miro, y entonces bajé, el vídeo despacito, estaba dentro de la camioneta, y saqué fotos, dentro de la camioneta, con un 400 fijo, ya como me quedó, recontra apretado, no puedo, no puedo hacer mucho, porque a mí, no me gusta centrar la foto, pero esta me quedó, no hay otra forma de hacerlo, ¿lo pudieron ver? Sí, sí, está bien, bueno, mirando maravillado, parece, este es un, creo que se llama, tropiduros, o algo así, es una, una lagartija, bastante, bastante prehistórica, esto es lo que, se veía en Catarata de Iguazú, no sé, se ven, seguramente, todavía en Catarata de Iguazú, yo desde que, ha sido tan comercial, y tan, tan popular, no fui más, ¿no? Pero, este, igual, el que no fue, tiene que ir, porque es una maravilla, y es una belleza, pero, cuando, conociste Catarata, hace 30 años atrás, o 40 años atrás, no sé si era tanto, pero, este, era, una maravilla, estabas vos, y la naturaleza, bueno, este bicho, lo saqué acá, y acá, estamos hablando del lente, este 100-400, que este lente 100-400, con, con una tecla, que te pones en full, vuelvo a decir, lo sacas, muy cerquita, ¿lo ven? Sí, sí, perfecto, perfecto, bueno, esta es una especie, en peligro de extinción, en la Argentina, y es, endémica, de la mata atlántica, y, lo podemos ver, en misiones, únicamente en misiones, se ven, justamente, en Catarata del Iguazú, en, en el Parque Nacional Iguazú, Cataratas, a última hora, y, y después, en el Parque Provincial Uruguay, es un tipo de pava de monte, se llama Yacutinga, que es una hermosura, bueno, y esto, que también tenemos en la Argentina, lo tenemos en, yo lo he visto, de lejos es Formosa, pero esto es en el, en el Pantanal, es el Muitu, también es una, una pava, esta es la hembra, es muy, muy particular, la crestita, con los rulos, y, es hermosísima, esta foto, bueno, me gustó como documento, por eso, hoy les hablaba, de que yo soy un, más documentalista, que, que fotógrafo, digamos, y me gusta, y está la, la, la hembra, y el macho, la pareja, en la misma foto, sigo, bueno, el Matico, la pregunta, ¿cómo te manejas, con el balance blanco? Pero bueno, un poco respondiste, cuando, hablabas, que sacas en, en RO, sí, en RO, puedes sacar, en cualquier lado, pero, la verdad, no me complico, demasiado la vida, y lo pongo, en automático, pero, los que, los que van, a aprender a la escuela, tienen que atender, lo que dicen, los que saben, así que, ustedes, les explicarán, cómo corresponde, con, con cuánto hay que ponerlos, y, pero, yo no me, al sacar en RO, no me complico, demasiado la vida. Te hago, te hago una pregunta, Ramón, con respecto al RO, viste que el RO, lo que tiene, que nada, es el archivo crudo, y después se puede, digo, retocar, a veces, no te pasa, que cargas demasiado, que después, para bajar, todo el material, y, es decir, es la ventaja que tiene, pero bueno, el JPG, es mucho más fácil, más simple, podemos llegar a perder, mucha calidad, a veces te pasó, que dijiste, bueno, saco algunas, en RO, y la mayoría después, en JPG, cuando tenés, mucho material, para fotografiar, o siempre sacás RO, en todos los casos. Todos los casos. Perfecto. Me traigo, mucho, muchos gigas, de fotos, y después, es como decís vos, tarda, enorme, yo tengo, tres notebooks, una que es, bastante rápida, y, muchos discos externos, y, los discos externos, de cuatro teras, y, y los voy almacenando. Hay un programita, que lo uso, que es muy rápido, y ese, ese programita, te lee, en el robo, te lee, todo, este, digamos, el JPG, el RO, y te lo lee rápidamente, no te muestra, la gran definición, de la foto, pero la vas pasando, muy rápido, y ahí, haces una preselección, yo, por ejemplo, las movidas, las cortadas, las que no me gustan, directamente, tengo un dedo en, en, delete, y otra en enter, y la otra, que la voy pasando, taca, 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 en la primera pasada, borro por ahí la mitad, ¿no es cierto? Y después, hago una selección más fina, y es un programa que se baja de internet, es gratuito y muy liviano, siempre lo recomiendo, te lee todo, bueno, ¿te acordás del nombre? C, fast, como de rápido, F, A, S, T, ¿está bien? y stoner, digamos, piedra, lo suelo usar a veces, ahora lo voy a poner acá, para que, para que quede, bueno, y también, es importante, porque vos agarrás, la estás mirando, y haces un, un clic, y se, y se aumenta, el tamaño, y vos vas recorriendo, distintas partes, y si vos, corres para este lado, te aparecen los parámetros, con los que vos sacaste, también, la podrías editar, pero, no la edito con eso, no es cierto, bueno, yo aprovecho, mientras tanto, porque nos queda, un ratito más, para no abusar de, digamos, tu tiempo, yo estoy colocando, en este momento, un link, que es, de algunas pantallas, que capturé, para que tengan como recuerdo, y quien quiera, digamos, subir, a sus redes sociales, con los arrobas, tanto los nuestros, como los de Ramón, así que les copié, ahí, para que tengan a mano, la carpeta, yo en un rato, voy a seguir subiendo, si alguno hizo capturas, de pantalla, y quiere compartir, y subir en este, en este archivo, que se los mandé, se los dejo, para que vayan subiendo material, y todos podamos compartir, esta experiencia, increíble, en las redes sociales, así que, dale, y tenemos un ratito más, digamos, que podrían quedar, nos podemos quedar acá, y nos fuimos, 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 este es el pájaro, que yo encontré, nuevo para la Argentina, lógicamente, que esta no fue la foto, que yo saqué en ese momento, esta la saqué en Brasil, pero este es el fueguero oscuro, este, este misma, misma especie, este es un pájaro, autóctono, digamos, brasilero, o es de la región, no, no, este pájaro es nativo, viste, que los bichos no saben de frontera, no estoy diciendo nada, nada nuevo, bastante estrellado, pero, ¿por qué, ingresó a la Argentina? Argentina, yo creo que es el lugar, donde mayor cantidad de selva, nos queda, y lamentablemente, en los países vecinos, han, este, desmontado tanto, y han, está todo tan, agrícola, y este bicho, es más de capuera, no es de tanto de selva, entonces, se ha venido, de donde estaba, ¿no? no sé si respondí un poco, así pasa con, con muchas especies, que están pasando, este es el venado, venado a las pampas, viene pasando medio rapidito, porque si no, cuando vos me digas, chau, me aprenta el botón rojo, y yo me voy, y este es el, el biguá, pescando, y también, había como cinco de estos, acá me mandé una, que bueno, no, no me gusta mucho, pero, si yo, tiene un poco de dinámica, y este, bueno, es una cascabel, hoy hablaba, hoy hablaba, de que te esperábamos, que saque la lengua, y, y que saca la lengua, y acá está la cascabel, es una cascabel muy joven, acá tenemos una culebra verde, esta es una culebra, negra y amarilla, esos son los nombres comunes, ¿no? y cómo se sacan estas fotos, y estas fotos las sacás así, tirado de panza, y la sacás, en esta, en esta distancia. Ramón, ¿cuántas fotos tenés, de estos bichos? no, porque, realmente, para vos, debe ser común, natural y normal, pero nosotros estamos, estamos impactados, por la cantidad, de fauna, y la, al margen de la calidad, de las fotos, que son increíbles, tenés, porque a mí, es que me apasiona, me encanta, la verdad que me encanta, y este, veo un bicho, y así sea la misma especie, que te saqué el año pasado, me prendo como si fuera una nueva, ¿no es cierto? y se nota la pasión, ¿no? Lo que Mario dijo, recién, yo por ahí lo que propongo es, si querés ir pasando fotos, y si tienen ganas de preguntar, podemos dejar abierto, abrir el micrófono, y yo les voy indicando, o sea, si van a abrir el micrófono, pueden hacer alguna pregunta, a Ramón, y yo los elijo, ¿sí? Porque si no, así lo hacemos prolijo, no sé qué les parece la idea, así no abusamos del tiempo, y respetamos el horario, tienen ganas de preguntar, algo con micrófono abierto, vos querés contar tu experiencia, digamos, Rubén, Digilio, estás por ahí, este, o alguno quiere preguntar algo, yo, si abren el micrófono, yo les digo, y los veo, si prefieren hacer la pregunta, a través del chat, también lo pueden hacer, veo que ninguno abrió el micrófono, por ahora, este, Acabo de abrir el micrófono, ¿qué tal, Rubén, ¿cómo estás? Mira, el otro día, te contaste una anécdota, sí, justo, creo que sin saber, que ibas a estar hoy, Rubén, Díau, Digilio, que tuvo la vida en fotos, la semana pasada, el domingo, dijo, no, no, porque una foto, que me ayudó, un fotógrafo, el drama, Ramón, Moschengensen, y justo dije, mira, la semana que viene, iba a estar acá, así que contá un segundo la anécdota, ¿sí? Por eso, bueno, buenas noches a todas y todos, no puedo dejar de hablar, porque, bueno, obviamente, ya lo escribí, lo voy a resumir, Ramón dando cátedra, fotógrafo excelente, documentalista, la verdad, Ramón, es un placer verte, a la distancia, ¿no? está, está buenísimo, esto, como decía yo la otra vez, estar en, poder ver, que todos puedan ver esta maravilla, no realmente, esta dedicación, estos años, dedicados a la naturaleza, son fotos maravillosas, más que documentales, son fotos increíbles, y lo que yo contaba la semana pasada, cuando pasaste las fotos del UTAÚ, cuando yo paso mi foto, que se la debo, yo lo conté la otra vez, se la debo a Ramón, que generosamente, yo hice una nota para viva, ahí a, 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 a Misiones, y me dijo, vení que te voy a mostrar algo, digamos, me acuerdo que iba llegando al lugar, y me dijo, ahí está, el UTAÚ, y yo no lograba verlo, y bueno, después cuando nos acercamos bien, pude verlo, porque estaba con la cría, y lo pude fotografiar desde el otro lado, lo que yo digo, es que más allá, yo para mí, es una foto que documenta algo, un momento, yo no fui a hacer, este, fotos de naturaleza, pero bueno, la verdad que, el agradecimiento, por haber visto esta foto, por haber vivido, como cuenta él, el disfrutar, eso que decía Ramón, que hay que disfrutar, yo tampoco, cuando salgo a hacer algo, no voy a buscar un bicho, o algo determinado, lo que se me presenta, lo fotografío, y lo disfruto, la verdad que, contaste, y aclaraste, y viste una charla, para que todos aprendamos, y sigamos aprendiendo, y viendo imágenes increíbles, la verdad que, agradezco, estar acá, no me la perdía, por nada, esta charla, y ojalá que haya algún día, Ramón, me voy con un viaje con vos, yo me veía un lente más pesado, yo me veía un lente más pesado, un poco, hay una polémica con los lentes, pero realmente, todo lo que habló, todo lo que dijiste, es muy válido, es realmente para aprender, y para llevarlo a cabo, para que todos aprendamos, no solamente lo que recién empieza, fue cátedra, así, simplemente así, y agradezco, agradezco. Claro, para los que no saben quién es, Diego Rubén, y a vos, y a Vigilio, es uno de los máximos exponentes de la fotografía editorial de la Argentina, los últimos 20 años, por decirlo de una manera, todo lo que vieron en Viva, la mayoría de los trabajos impactantes son de Rubén de Vigilio, o sea, está hablando de un maestro de la fotografía a otro maestro, así que, esto me parece de una humildad increíble, y me encanta que sucedan estas cosas en estos ciclos de videoconferencias, ¿no? Lo celebro. Claro, yo quisiera agradecer tu palabra, Rubén, la verdad que te aprecio mucho, te conocí hace muchísimos años, en el centro de interpretación, en Mar Chiquita, en Buenos Aires, y este, donde vos expusiste fotos, y charlamos, y nos conocimos ahí, la verdad que, para mí es un honor, que hayas estado todo este tiempo, mirando las fotos, y escuchando un poco. Mirando, no, maravillado, te agradezco mucho. No, a vos, Ramón, a vos, y deberían agradecer todo, la verdad que es maravilloso, la verdad que es maravilloso. Gracias por estar acá, por este espacio. Tía, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, o la quiera hacer por chat, así los liberamos a este, también que es, yo la verdad, mirá, es impresionante, creo que, o sea, no, no es normal, no es normal, esta cantidad de imágenes tan impactantes, esto es, es un archivo, yo cuando vi el material, tía, o de Ramón, yo dije, le voy a consultar, ojalá que me diga que, que sí, que se copie con una, porque esto es la fotografía pura, no sé cómo explicarles, o sea, nosotros, lo que nos gusta, la naturaleza, ustedes saben que, que algunos, este, fotógrafos, además de trabajar, esto nos apasiona, y miren lo que es esta imagen, miren lo que hace, y ojalá que, nada, que esto les despierte pasión, que les contagie la pasión, que, y que, bueno, a muchos les haga un click, ¿no? Porque, yo para mí me está trasladando a otro planeta, la verdad, que siento lo mismo que, él dijo, me trasladás a otro planeta, planeta de la naturaleza, y sos un embajador, de la protección de la fauna, ¿qué crees que te digo? Te agradezco, es emocionante. Te agradezco muchísimo, la verdad que te agradezco mucho, y agradezco mucho la invitación, y la, y la oportunidad de poder mostrar, este, mi fotografía, te cuento que, estuve toda una semana, ahora estoy viviendo solo, en, acá en, en Córdoba, y, y, y estuve toda una semana, buscando fotos, y, llega un momento, en que te saturás, y decís, no me gusta ninguna, para mostrar, y, y desarmaba, y volví a armar, bueno, así lo hice tres veces, y, y hasta que armé, al final tuvimos que pasar, toda media rápida, porque, nos quedamos medio frenados, al principio, ¿no? Pero, hay mucho, yo creo que, creo que para, los tuyos para una cátedra, específica de naturaleza, así, lo que tenés es material, para, bueno, ya un día si querés, de ahora lo charlamos, pero creo que tenés, va mucho más allá de la fotografía, esto es, es un documento, es un documento, muy valioso, lo que tenés, y además, es impactante, el material está bien sacado, así que, no sé, si ocurren lo mismo, y tienen vergüenza de hablar, aunque sea, pongan los dedos, y ahora, yo lo primero que quiero hacer, antes de terminar, es, este, mirar un poquito más, y, y poder darle, un aplauso, abrir los micrófonos, por lo menos, para aplaudirlo, porque la verdad que es impresionante, la verdad que es, emocionante. Gracias. Buenísimo. Gracias. 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 Gracias.